Se están saliendo de control las cosas y pues hay que aclarar para evitar que llegue pero hay que aclarar, para que ya las cosas no se sigan saliendo de control Basta ya dijo el Chodri, basta ya Hay que aclarar las cosas, hay que aclarar las cosas, se escucha bien ahora Ya basta, pues le cuento, amiguito de esta música, pues le cuento que hace unos días una persona me acosó a mí ¿No se escucha? ¿Se escucha bien ya? ¿No se escucha? ¿Cómo que no se escucha? Sí, se escucha Pero no hizo que no se escucha, sí se escucha bien Ok, ya, sí se escucha Ok, una persona me acusó a mí hace unos días Y yo no soy un tipo de persona que vivo haciendo esto porque no me gustan los chismes, de verdad que no Pero una persona me acusó a mí Que yo ¿Cómo se llama la persona? María 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 Carnajal era Carnajal, algo así María que si yo qué Bueno María María me acusó a mí Y a mi esposa De que estamos bien putos ¡Órale! Estamos bien ricos Eh, pa' la canción, pa' la canción Pues sí, tienes razón Porque estamos bien putos ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Para toda la canción Es mentira No nos acusaron de nada Tiene, tiene, tiene Sí, ya enseñé el culito El pantalón lleno ese es mí Eso no está lleno de eso Maldito asqueroso del diablo ¡Ah! Tú eres un sucio, ¿viste? Tú eres el hombre más sucio Que yo he podido tener la vida Maldito asqueroso Tú tienes problemas, eh El lechazo que me cayó Ese pantalón Diablo, tú sí eres hablador, papera De aquel lado, de aquel lado Habladorazo Dale leche, dale leche ¿Tú no la ves? No ¿Tú tienes problemas, eh? Para mí que tú eres un niño especial Tú eres un niño especial Tú eres un niño especial ¿Cómo estás grabando? Diablo, lo que tú tienes Tú eres un niño especial Yo me metí y fui con un niño especial Porque tú eres como un mongolo Oye, podemos crear esa hormiga Podemos crear esa hormiga Ya que no quieres tener... Diablo, cuando tú eres tan sucio Que tú no te has bañado Como si tienes poloche de ayer Maldito asqueroso Diablo, ¿tú me vas a hablar? ¿Qué? Por lo menos Yo me voy a dejar ir con poloche Porque no me bañaste Eso es para yo decir Coño, no me va a bañar, no me va a bañarme Pero tú no Tú te cambias Como que ya tú te bañaste Maldita que rosa Yo me he cambiado Claro ¿No tienes ese pantalón si estás puesto? Ese peso es una pijama Ay, sí, pijama Claro, eso es como una pijama Y dices, eso no es un pantalón para salir Eso es un pantalón para estar en casa Quédate en casa Por favor Mira, mira, ve a ver Vense ya Para que yo vea Qué verdad ¡Ven a ver! Oye, ya te dije a ti Que no, ¿verdad? Ven a ver Que no voy a enseñar en eso Por favor ¿Tú quieres que la gente vea el culo? Dale for will Dale for will Dale for will Tú te estás burlando de mi herida ¿Y si yo me morí en ese for will? Y tú te estás riendo de eso Ella se baña Se cambia Como Oye, esa muchachita que se va Se cambia de ropa Come Pero Ni si ya bañado Ni si ya se pillado Dale, maqueta Y Claro Así que yo me se polle Ay, mi mamá Al frente al tuyo que me se polle Yo me rompo Sob, se calf Dej Sob, se Yo me rompo Te回 me Tiene No Dej 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 No Dej ya no tiene la ruta no tiene la ruta ya dale ñata dale ñata dale ñata ay chorri ey me voy oye me enseñaron ya me voy de aquí ese maldito filtro ¿qué filtro loco? yo no sé así loco respeta loco a ti no te gustaría loco que tu familia alguien sabe que así loco bebé él se está riendo de mi cara bebé mira se me pone así también ay que duro yo no sabe que se pone el loco loco respétame loco yo soy una persona que está claro muy claro de lo sur wey mandame una mera con ese filtro jajaja ay coño para yo guardado voy para la calle mire también también pamela A ver, ¿qué era? ¿Qué era o qué? A ver, ¿no se ha bañado para ver a ella? Ninguno de los dos nos va a bañar. Porque llegamos cansadísimos, nos contamos. Pero que ella, por lo menos, yo me quedo, oye, yo me quedo con la misma ropa. ¿Qué? Pero ella, ella, viene y se cambia, como que ya se va a ir. Espera, 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 yo voy a aclarar a todos. ¿Qué? Ya, lo que fue. ¡Dámelo! ¡Dá, no, no! ¡Dá, no, no! ¡Dá, no! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Se nos voló a internet? ¿Puedo darle ajo? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Y qué fue con internet? No, 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 no. O sea, él... Se me va dando zoom. Se me va dando zoom. ¿Se me fue con internet? Pregunta, lo siento, güey. Oye, no, él me está viendo. Ahora sí, ahora sí, pero ustedes corrieron... ¡Ay, mamá, güey! ¿Qué es eso? ¡Ay, no! Este, 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 este. Oye. Órale, güey, estás hasta la madre. Gracias, güey. Oye, mira. Yo... Yo me cambio. Me pongo mi pijama, pero papá eres tan sucio que se acuerda con la ropa. ¿Y tú sabes por qué él tiene esos pantaloncitos cortos? Porque él se los pone debajo de los jeans, ¿eh? No. ¿Qué no? ¿Y tú sabes por qué él tiene jeans ayer? Bueno. ¿Qué no tenía jeans ayer? A ver, no sé. Pero no importa. Por favor, miérdeme. Aló, bebé, ¿qué pone, amor? Sin bañar, piensa tú salir. Oye, yo tengo la misma ropa ayer, mira, también, pero yo me bañé. Yo me bañé, pero yo tengo la misma ropa. Claro, porque eres masqueroso con los otros dos. No, no, la ropa se puede repetir si no tienen grajo. ¿Y tú sabes que no tiene grajo? Es que yo no me lo sé en mi casa, loco. Es que yo no me lo sé. Ey, me estoy cagando, loco. Yo no he cagado porque no estoy en mi casa. ¿Y dónde tú estás? ¿Dónde? ¿Cómo que se llamaba? ¿Bleder? No. ¿Cómo que se llama el que no ponía la vaina? La canción del live del día. ¿Cómo que se llama? ¿Quién? Es que estábamos en el live mío que no quería poner la canción. El internet estaba malo. Rafael. Rafael. ¿Tú estás hablando de Rafael? No, no. Bueno. ¿Qué hay para hoy? Pobreísimos que tienen ustedes. Ustedes siempre están fumando papel de tacón rompido así, muchacha. Diablo, lo que este tipo fuma pila de buca. Sí, tú no, tú no. ¿Verdad, no? Lo mío es vainita yul, buf, vainas. Ah, ¿verdad que tú eres popi? ¿Verdad que ustedes se supieron juntar? Porque el papel es guagua guagua, pero tú eres popi, eh. Yo. Yo no fumo, di qué pila de buca. ¿Cuánto has visto una popi? ¿Cuánto has visto, di que una popi agarrada, agarrada del sanitario? Es que la popi no se baña y tú dices que ella no se baña. Bebé, yo no me baño. Se baña, claro que no vamos a salir. Claro. No, pero no, pero no vamos a salir. Yo no me envío a salir de esa popi diciéndome que ella... No, no, no me voy a bañar. Oye, me voy a bañar antes de acostarme. ¿Y ya? Claro, porque yo no voy a salir con ninguna palca. ¿Tú filmas con los yanquis siempre? Oye, te voy a pasar a mi nobelo, pues no me lo enamoré, oye. Bueno. Mira. Apera. Ey. Usted tiene un filtro ahorita. Es el filtro que tiene el sonido. Y que tan, 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 tan. No, no, no. La bocina fue con tu fusil. Polo, 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 polo. Como la casoncita. Guay. Y esto, ahora. Cumplaciendo para todos los bailadores con esta rola que dice... Un, dos, tres, cuatro. Ahora, ahora. Te toca la que no se bañaron. Te toca la que no se bañaron. No, no. No, no lo usaba más que yo lo hago. ¡Viene, bárbaro! ¡Viene, bárbaro! Hola, aquí. En all my chowler. ¡No! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Gracias! ¡Loco, es que yo estoy enamorado de mí! ¡Loco! Es que yo estoy enamorado, porque tú estás enamorado de mí Aquí hay un jodido que vive aquí que está enamorado de mí, yo no sé quién es ¿Quieres estar enamorado de ti? ¡Sí! ¿Y Papela? ¿Eh? ¿Y Papela qué le dice? Loco, yo no sé, yo te asusté ese chamaquito que no vives sobando yo no le he dicho nada mira está aquí velo, velo, velo ahí yo no sé quién es amiguito, ¿quién tú eres? amiguito ¿quién tú eres amiguito? espéjate mi amigo que yo no sé quién es usted ese filtro me gusta amiguito yo quiero un feo yo lo quitamos ese maldito filtro ese filtro está duro ese filtro está duro eso está muerto prepárate otro así fue que yo quedé en mis tiempos mira ¿qué es la sangre? eso no sé eso no sé eso no sé ay, no, vamos a ver eso no sé eso no sé eso no sé espéjate que lo que ¿qué es la sangre? muy buenita tengo gracias a las 5 dígale gracias ¿tienes o tenemos? ¿tenemos? digo tenemos sí porque en verdad él es el que me llena todo el examen y toda la vaina está cagando está cagando adiós adiós despídete guarito oye no cristian cristian oye no estúpido dígale está rica vamos a bañanos dígale está rica esa agua de verdad vamos a bañanos señores tengo a pek a las 5 de la tarde me quité mi repetivo tenis lo quiero muchísimo adiós